Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ajustar el tiempo de autoapagado de pantalla en Alcatel 1068. Pasamos al menú, luego a los ajustes, pues pasamos abajo y luego a la derecha. Entramos aquí y abrimos ajustes de teléfono, la tercera posición. Luego abrimos aquí bloqueo automático y podemos seleccionar cualquier opción de la lista. En mi caso será por ejemplo 30 segundos, aceptamos y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.